En el antiguo Egipto se la consideraba como la planta de la inmortalidad. Para los incas y los indios representaba el milagro del cielo. Estamos hablando de la aloe vera. México. Aquí es donde se encuentran las condiciones idóneas de crecimiento para esta planta única. Viento, sol y de vez en cuando un poco de lluvia. Jesse García recorriendo sus campos de aloe. Aquí cultiva la planta de aloe vera de forma totalmente natural, sin la adición de componentes químicos y exclusivamente para LR Health and Beauty Systems. El gel que se encuentra en las hojas contiene más de 100 sustancias importantes y valiosas para el ser humano. El aloe sienta bien a todo el mundo de forma muy sencilla. Contiene muchas sustancias valiosas en una combinación única. Su ingestión diaria es recomendable para todos. Diariamente se recolectan a mano en los campos de aloe vera las hojas más grandes y jugosas. El gel de la hoja de aloe ofrece muchas aplicaciones distintas. El aloe se puede aplicar de dos maneras, de forma interna y de forma externa. Lo mejor es beber cada día gel de aloe y cuidarse al mismo tiempo con los cosméticos de aloe. Así se saca un provecho óptimo al aloe. Después de la recolección, los camiones cargados se desplazan rápidamente para su elaboración posterior directamente a la fábrica, para lavar la planta y extraer el gel del aloe vera. En primer lugar se descargan las hojas de los camiones. Después, las hojas de aloe son limpiadas en un baño de agua antes de iniciar su corte en filetes. Aquí se cortan los filetes de las hojas. Acto seguido se filtran y limpian los filetes hasta que sólo quede el gel puro, un producto natural al 100%. La producción del gel de aloe satisface las exigencias de mayor calidad. Esto se controla regularmente por el Instituto Independiente Fresenius. El proceso de producción completo es especialmente meticuloso y respetuoso. Esta es la única manera para que las sustancias activas del gel de la hoja se conserven al 100%. Desde hace muchos años, LR Health and Beauty Systems es uno de los mayores productores mundiales de productos de aloe vera. LR produce más de 40 productos de muy alta calidad para mujeres, hombres y niños basados en aloe vera. Y todos destacan por un contenido de la materia prima aloe muy elevado. LR emplea el aloe vera para campos de aplicación externos e internos. En el campo de los productos alimenticios y complementos alimenticios, LR ha producido un gel bebible de calidad extraordinaria. Dentro de la cosmética, el aloe es empleado en productos seleccionados como cremas, lociones, geles de ducha y champús, teniendo siempre un cuidado meticuloso y un interés especial en emplear altos niveles de aloe vera y prestando siempre atención para que los productos obtengan los certificados de calidad, como por ejemplo el del Instituto IASC. Los cosméticos externos de LR contienen siempre los más altos niveles de aloe vera, con un efecto hidratante y refrescante para la piel. LR ha analizado la calidad de tratamiento y la tolerancia cutánea de estos productos en institutos de calidad independientes. La calidad de los productos LR, comprobada con detenimiento en los últimos años, se ha mostrado siempre muy buena. Muestra una tolerancia y un ajuste óptimo en función de los distintos estados de la piel. El producto estrella de aloe vera de LR es el gel bebible. Este gel de LR es el único gel bebible de aloe en el mercado, provisto del sello de calidad del Instituto Fresenius, que acredita la máxima calidad y pureza de este. Lo que más destaca en la receta es que este cóctel natural de aloe vera ha sido optimizado con miel. Para ello, LR ha recurrido a una antigua receta que un sacerdote, Romano Tzago, había creado y que nosotros en LR hemos rescatado hasta los días de hoy. Y también en esta receta se basa la bebida de aloe de Jesse García. El productor de aloe LR en México hace su mezcla a diario para sí mismo y para sus parientes con jugo de aloe fresco. Hace ya muchos años que mezclamos nuestro propio jugo de aloe, cortamos las hojas de aloe de nuestro jardín y cada día extraemos la pulpa y la mezclamos con un poco de miel. Después añadimos zumo de limón para equilibrar el valor pH. La bebida adquiere un sabor exquisito y sienta realmente bien. Todos lo bebemos, tanto mi sobrino de 14 años como mi primo de 61, y a todos nos sienta extraordinariamente bien. La bebida adquiere un sabor muy saludable. Heike Roth de Neuental desde hace 8 años colabora con éxito como asesora de LR y es una fan de los productos de aloe vera. Lo que más le gusta es el gel de biblie de aloe. Ahora y hace 3 años que bebo regularmente aloe vera. Mi bienestar ha mejorado notablemente. Me encuentro mucho más en forma. Al principio era muy escéptica con respecto a todo el asunto de aloe vera, solo hice una cosa. Le di una oportunidad al producto de aloe vera para conocerlo y para dejarme convencer. Y cuando uno se informa un poco con el aloe vera, comprueba que contiene más de 100 sustancias acreditadas, saludables, combinadas de forma única. Los productos de aloe vera de LR ofrecen ventajas exclusivas. Solo se emplean los mejores filetes del centro de la hoja. El procedimiento de producción del jugo de aloe es especialmente respetuoso. Para los productos se emplean las más elevadas concentraciones de aloe vera. La producción del gel de biblie de aloe se basa en una receta especial. Es el único gel de biblie del mercado provisto del sello de calidad del Instituto Fresenius. Los productos de aloe vera de LR, un elemento esencial para el bienestar diario.